¿Qué es mi cabello de esta manera? Es una parte que aprendí y es una parte que respeto de mí también. Soy una mujer que utiliza pelucas, soy una mujer que se peina de distintas maneras. Tengo una peluca, a veces utilizo pelucas lisas, crespas, onduladas, porque siento que eso me define, eso me define en los momentos de mi vida, cómo estoy, cómo me siento, cómo quiero verme, cómo quiero proyectarme. Entonces siento que utilizar pelucas para mí es seguridad, no sólo como las lleve, sino en que un día no me quiero peinar y me levanto, me la pongo y ya, porque mi cabello es diverso.